Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar la clase de este día? Por aquí en el chat, Abigail nos dice buenas noches, buenas noches Darío, buenas noches Carlos, muy bien. Y hay 14 participantes conectados. Iniciamos porque la agenda de este día es un poquito larga, ¿verdad? A pesar de que el tema es bastante fácil, pero nosotros tenemos que hacer dos laboratorios. El laboratorio de final de semana y por ahí está el laboratorio de medio curso que nos escribieron en el grupo que hay que terminarlo, ¿verdad? Porque el día de mañana van a revisar la plataforma y quieren ver que cada participante tenga toda su información completa. ¿Se recuerdan en lo que me carga esta información de las fórmulas y las funciones? ¿Se recuerdan que el día de ayer trabajamos con lo que es el administrador de nombres? Que al final pues comentaban, ¿verdad? Que no había ni sentido el tiempo porque el tema estuvo bastante interesante. Quiero ver, el día de ahora les traigo otro ejemplo, lo que es una fórmula agregada a la constante. Así es que se las voy a mostrar, los participantes que se van a agregar en uno o dos minutos, pues que vean el video, ¿verdad? Porque después no nos va a alcanzar el tiempo. Se recuerdan que hicimos, ¿verdad? La constante donde le agregábamos el valor de 3.25%. La voy a borrar y ahora les voy a mostrar que podemos agregar a la constante una fórmula. Esta es la de Liz, la voy a eliminar para que no me genere problema. Y la voy a venir a crear en nuevo. Igual, le voy a poner de nombre is, pero aquí se refiere a, no voy a establecer un criterio tan cerrado como lo era del 3.25%, como lo hicimos el día de ayer, sino que voy a escribir una variante ahí, una condición con una función que se llama si. Y es así. Igual si, abrimos paréntesis, y establecemos que si C5 es menor o igual que 1.000, porque esta es una condición, ¿verdad? Es una ley en nuestra sociedad que las personas que ganan más de 1.000 dólares no se les puede descontar más de 30 dólares. Por lo tanto, si los empleados ganan más de 1.000 dólares, punto y coma, C5 por el 3.25%, punto y coma, la última condición consiste en dejarla con 30. Ahora la voy a llamar. Esta fórmula, esta constante con fórmula, no la voy a multiplicar. Lo único que voy a hacer es llamarla con el signo igual, igual is. Y una vez se me muestra, le hago doble clic, la agrego a la celda, y presiono la tecla enter. Si usted se fija, el empleado 1 gana más de 1.000 dólares, pero ella no está mostrando una cantidad superior a 30. Mire, cambiemos la condición. Esta persona ya no gana más de 1.000, gana 800. Ahora nos va a mostrar una condición inferior a 30. Preguntas, comentarios acerca de cómo les ha parecido esta condición. Entonces, vamos a llamar. ¿La entendieron o quieren que la repita? Vamos a ver qué nos están comentando aquí en los chats. Dice, disculpe, ¿podría mostrar la fórmula una vez más? Claro que sí. Parece que se trabó, dice. No. No, no, no. La voy a hacer de nuevo. Ahorita lo hago de nuevo. Vamos a ver. Voy a eliminar los valores. Voy a eliminar los resultados. Y voy a ir a eliminar la constante. La selecciono. No basta con eliminarla aquí. Aquí está eliminando la referencia. Tiene que seleccionarla y eliminarla de aquí. Ahora que ya la he eliminado, le hago clic en nuevo y la voy a hacer. De nuevo les explico que esto es, ¿verdad? En los casos en donde necesitemos hacer una variante. En los casos como, por ejemplo, de la renta, ¿verdad? No aplica porque yo creo que a todos los de prestación de servicio les descuentan el 10%. En el caso de las AFP es parejo, ¿verdad? Igual el porcentaje que ellos ya descuentan. En el caso del seguro, me explicaron que el descuento del seguro para las personas que ganan más de mil dólares, no se les puede hacer un descuento mayor a 30 dólares. Por lo tanto, entonces tenemos que establecer una condición. Si ustedes se fijaron, el día de ayer, cuando multiplicábamos, por ejemplo, dos mil por 3.25, el descuento nos aparece casi de 60 dólares. Y en el ejemplo está bien y es correcto, pero como el objetivo es de llevar estos ejercicios aplicados a la vida diaria. Entonces me decían de que en la vida diaria no aplicaba esa constante con el descuento de 3.25, que había que establecerle una variante de manera que cuando en el ejemplo aparecieran sueldos superiores, ¿verdad? Arriba de los mil dólares, el descuento no fuera mayor a 30 dólares. Para establecer estas condiciones, se utiliza la función sí. La función sí, no está en ninguno de los temas de estas semanas ni de este curso. Ya es una función lógica condicional. Se utiliza para eso, para establecer diferentes condiciones. Entonces, esta función se da en los cursos ya de Excel intermedio, en donde ya se trabaja con funciones un poco más avanzadas. Pero, aplicado a este ejemplo, pues yo dije, se las voy a mostrar, ¿verdad? Igual, pues no está de más que veamos otras funciones que se salen quizás un poquito del nivel de esto, pero que hay gente que las trabaja, ¿verdad? Y las conoce. Entonces, esta función es así. Igual sí, porque ya la sintaxis de ella es así, la función se llama así, ¿verdad? Igual sí, se abre paréntesis, porque las funciones después de su nombre llevan, es obligatorio abrir paréntesis. C5, ¿por qué C5? Porque es el dato donde tengo el sueldo base al cual le voy a aplicar el descuento. Menor o igual a mil dólares, porque es la condición de la ley, punto y coma, C5 por el 3.25%. Los argumentos de esta función sí son el valor sí verdadero y el valor sí falso. En el valor falso, usted puede poner la condición que quiere que le muestre cuando no se cumple una condición que ya se estableció en el sí verdadero. Por ejemplo, que lo va a multiplicar, solo los que sean menor de mil, lo va a multiplicar por 3.25. Y los que ya sean mayores que mil, entonces le pongo yo en el valor sí falso, porque ya el argumento de ella es así, que le aparezca 30. Cierro el paréntesis, aceptar, creo que me dio algún error. Ah, el nombre, quizás no le había puesto nombre. Aceptar, yo creo que nombre no le había puesto, vamos a ver si no me da error. Esta constante que tiene una fórmula, no tiene un valor asignado como el día de ayer que lo hicimos con la renta y la AFP, no la voy a llamar para multiplicar porque ya tiene la multiplicación incluida. Entonces, solo la llamo con el signo igual y la comienzo a escribir. Una vez me la muestra, la agrego a la celda, presiono la tecla Enter y si usted se fija, me da un error. El error debe ser de que, ahí me dio un error, entonces le hago clic en modificar, aceptar y aquí está, mire. El error, o sea, se modificó, se borró, esto sucede en este cuadro. Entonces, la voy a venir a escribir de nuevo, igual C5, menor o igual a 1000, punto y coma, C5 por el 3.25%, punto y coma 30, el valor falso, y cerrar. Me va a preguntar si deseo guardar los cambios, le hago clic en sí y aquí está. La puedo arrastrar para hacer la serie de relleno y vea que el que gana 1200, ahora su descuento es de 30, igual que al que gana 1454. Al llegar al valor máximo, que es el que le puso en la condición de la función. Uy, este sí está dando un error, porque no tiene que dar más de. Ahí está. No tiene que dar más de. Quiero ver si con 1000 es el error. Con 1000 es el error. Todavía entra en una, en una condición de que le va a quitar dos, dos cincuenta más. En cambio, al ponerle mil, mil cien. Con 1000 es lo que le ponga, cambia. Sí. Pero solo en esta, no sé por qué. Ya, ya quiero ver en esta. Igual cambia. Yo creo que porque no es el tres por, el tenía que haber sido por el tres por ciento, ¿verdad? Es que lo que sucede es que como lo pone al mil, la condición es mayor es de mil. Así que si lo pone con mil uno, ya le va a cobrar son los tres. Sí, pero solo ahí en los mil da ese error, porque ya en los mil cien, ya, ya pasa. Entonces, o igual a mil. Quizás tenía que haber sido en la condición solo menor que mil. Menor o igual, quizás. Para que no, 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 porque quiero ver, ya en los mil doscientos ya no le cambia, ¿ves? Lo deje en treinta. Quizás hay que quitarle el igual dentro de la fórmula para dejarla solo con mil. Pero lo que les quería mostrar era esto, ¿verdad? De que podemos crear una fórmula dentro de esta constante. Esto me había quedado pendiente del día de ayer, ¿verdad? Ustedes pueden descargar esta plantilla y practicar, copiar la fórmula. Ahí está en el video de esta clase, ¿verdad? Ahí va a quedarse la GE. Cuando la voy escribiendo, la voy mencionando, porque a veces a lo mejor, pues, no se logra ver. Espero que les haya, que les parezca interesante, pues, ¿verdad? Mucho más. Termina de completar este tema tan bonito que es el administrador de nombres. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? Pasamos al tema de este día. El tema de este día es acerca de las funciones y las fórmulas. Dice que la diferencia entre la función y la fórmula, la principal diferencia entre una función y una fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Y aquí está el ejemplo de cómo son las funciones, ¿verdad? Igual suma. B3, los dos puntos es para establecer un rango entre el primero y último valor a sumar. Y la fórmula, pues, no utilizamos la palabra suma, sino que utilizamos los operadores matemáticos, ¿verdad? Iguales van a sumar de la B3 a la B6. B3, B6. ¿Cuándo vamos a utilizar la suma y cuándo vamos a utilizar la fórmula? Cada usuario lo decide, ¿verdad? Cuando son bastantes rangos a sumar, en vez de estarlos agregando manualmente, se utiliza mejor la función suma. Cuando solo son dos, es mucho más fácil a través de la fórmula. Ahora, hay procedimientos para los cuales sí tenemos que utilizar definitivamente las funciones porque solo ellas ejecutan esa acción, ¿verdad? Cuando comenzamos a trabajar con las fórmulas y funciones, tenemos que distinguir los errores que nos pueden mostrar. En ocasiones nos va a mostrar un error y dice, desea aceptar la corrección y tenemos que leerlo. Porque a veces lo que nos está agregando es un signo ahí para multiplicar, un signo más, y no queremos que nos dé ese resultado con esa otra operación matemática. Diferente es cuando lo que nos falta es un paréntesis, él dice, desea aceptar la corrección y le damos sí. Y él ejecuta ya ese paréntesis, lo agrega y nos ejecuta la fórmula o la función. Dice que cuando introducimos una función en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. También a veces, aunque nos dé el resultado, nos puede aparecer este ícono con este mensaje de error. Y aquí tenemos más información de los errores en los datos. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior, se mostrará un cuadro u otro siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Si usted sabe que lo que ha realizado está bien, hágale clic en omitir error, ¿verdad? Y luego tenemos los errores en los datos. Dice que puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda el signo numeral con texto. Siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Como por ejemplo, si nos aparecen los signos de numeral, lo más común es que el texto, el contenido de la celda no quepa porque el ancho de la celda es muy angosto o que se esté utilizando una fecha u hora negativa. ¿Verdad? Entonces, en este caso nos aparecen estos signos. Pero basta colocar el puntero del mouse sobre ellos dentro de la celda y ahí puede ver usted que lo mejor le está dando el resultado de una cantidad bastante larga con dos, tres decimales y por eso no le muestre este error. Entonces, basta con cambiar el ancho de la columna para que se quite y le muestre el valor. Ya si es con fecha u hora negativa, ahí sí tiene que irlo a modificar la fórmula o la función que esté utilizando. Cuando aparece numeral, signo de admiración y valor, es cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto o de operador creo que es incorrecto. Como puede ser sumar textos, ¿verdad? A lo mejor en estar digitando la celda podemos equivocarnos y poner un ejemplo, voy a poner la C cuando a lo mejor el dato que vamos a operar está en la columna D. Y en la C tengamos los textos, ¿verdad? Y en la D ya se encuentran los argumentos numéricos. Entonces, por ahí podemos tener alguna confusión. Este otro mensaje dice cuando se divide un número por cero. En los errores en los datos tenemos el nombre cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. NA cuando un valor no está disponible para una función o una fórmula. Este NA a veces no es tanto un error, sino simplemente puede ser que el valor no se encuentre dentro de la celda. Entonces, tiene que probar, ¿sí? Al agregar el valor dentro de la celda, ya ese error se quita y le muestra el resultado que es, ¿verdad? Porque hay funciones que cuando las realizamos y aún no está el texto dentro de las celdas, nos muestran ese error. Entonces, a veces no es que solo, sí, ese error a borrar, sí, este otro es error a borrar. No, ¿verdad? Hay que identificar cuándo los tenemos que dejar. Como les digo, ya he realizado algunos ejercicios donde me muestra este error, pero yo sé que las celdas están solas. Yo acostumbro a hacer las fórmulas o las funciones con las celdas en blanco, pero yo sé que va a aparecer, que voy a agregar números, como por ejemplo en este. Mire, aquí ya está la fórmula. Ahora, en este caso, sí nos muestra un resultado porque está mostrando el mismo sueldo base, pero usted sabe que en este sueldo líquido a pagar va a aplicar los descuentos que vamos a agregar en estas tres columnas. Entonces, si no tuviéramos esto, bueno, voy a eliminar este. Si no tenemos esto, ah, bueno, por el formato de la celdas que está en contabilidad, personalizada en contabilidad, no nos muestra ese error de NA, pero en ocasiones sí nos puede mostrar un error y en ese caso el error no es que no funcione, sino que aún no están los datos establecidos. Muy bien, continuamos. Dice la referencia, el número de referencia nos está indicando, se produce cuando una referencia de celdas no es válida, NUN cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función, y NUN cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan, ¿verdad? Y por ahí, pues a medida que vamos trabajando con las fórmulas y funciones, nos topamos con esos diferentes errores. Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas, y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y 3 puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis o también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2 y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2, sino también el número 3 y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es igual suma. Damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar como lo están viendo en pantalla. C4, dos puntos, C5. Le damos Enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda. Aquí el botón Insertar Funciones o también en la siguiente ruta. Pestaña Fórmulas y aquí aparece Insertar Función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar. Así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática. Por lo tanto, podemos encontrarla aquí, Suma. Damos clic aquí en Aceptar y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos. Y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números porque podemos sumar conjuntos numéricos como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto no van a ser solo 255, sino más. Le damos a Aceptar y listo. Ya tenemos la sumatoria. En cuanto a la resta, no existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el minuendo menos el sustraendo y le damos Enter. Para la multiplicación vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda. Vamos a ingresar igual. Luego le damos clic en el número que queremos multiplicar. Y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función. Pero en este caso no se llama multiplicación. En este caso se llama Producto. Hacemos esto y le damos Enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división al igual que en la resta no existe como función. Solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello introducimos el símbolo igual y le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una pleca. Esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división. Le damos Enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. muy bien continuamos entonces al final de este video ustedes van a encontrar esta hoja de trabajo esta hoja no viene en el cuadro de nota yo lo he agregado luego si me queda tiempo se los muestro como como viene esto está así miren lo que pasa que yo se las mostré ocultar así viene este cuadrito y este ejercicio yo lo agregué y luego tenemos este también viene él no lo muestra pero son las funciones de texto perdón él no lo muestra todas estas funciones pero aquí ha agregado las funciones de la categoría de la categoría de funciones de texto vamos a ver entonces primero las funciones básicas esto está bien fácil no creo que haya preguntas o dudas en esto todos sabemos sumar restar multiplicar y dividir y tal como él lo muestra ahí en Excel pues aquí en cuanto a la suma podemos utilizar una función o podemos hacerlo nosotros de manera con el ícono de autosuma que es este ícono que es como una zeta invertida verdad es mucho más fácil seleccionar el rango de celdas y hacerle click a ese ícono y ahí pues de esa manera ejecutamos lo que es la las sumas yo he había agregado estas celdas porque quiero mostrarles que en ocasiones pues mucho más fácil utilizar lo que es la función la función suma cuando tenemos varios valores a operar muy bien hasta ahí lo voy a dejar así creo que le vamos a ver la mayor utilidad a cuando tenemos una los datos a sumar que son varios a cuando lo vamos a hacer con una función en este caso mire tal y como le digo usted selecciona los datos y le viene a hacer click al ícono de autosuma y de esa manera pues ha realizado una suma si usted lo quiere hacer a través de la fórmula entonces escribe el signo igual primer dato a sumar agrega el segundo dato a sumar no tiene que ponerlo ni entre paréntesis y entonces lo hace de esta manera ahora si va a hacer toda esta sumatoria entonces lo ideal es hacerlo con la función suma mire igual paréntesis y selecciona todos los datos cierra paréntesis y de esa manera es mucho más fácil que sucede si entonces yo no utilizo la función suma ni la autosuma entonces se viene verdad a agregar a la función suma los datos de uno en uno separados por el signo más mire entonces en estos casos es cuando es mucho más fácil verdad utilizar la función ahora hay algunas algunos cálculos matemáticos como nos lo decía él en el video que ven alguno me equivoqué k1 k2 k3 k4 k5 k6 aquí hay dos puntos hay algunas ocasiones en los que no tenemos verdad los las funciones para realizar una operación matemática y es pues cuando lo hacemos mucho más fácil a través de una fórmula como en el caso de la resta verdad que utilizamos el signo menos aquí él lo hace con la función producto pero como casi no nos identificamos con esa función en lo que es en Excel estamos más identificados con lo que es el el signo del asterisco verdad ya sabemos que en Excel ese signo lo utilizamos para multiplicar entonces no andamos buscando esa función producto de hecho como le digo bien pocas personas saben que esa función pues hace la misma operación de multiplicar y en el caso de dividir él lo dice verdad que no tenemos una función para dividir por lo tanto tenemos que utilizar la fleca inclinada hacia la derecha que es la que Excel reconoce como signo para dividir preguntas dudas comentarios estamos bien hasta aquí nos quedó claro ahí cuando es más útil utilizar una función y cuando es más útil utilizar una fórmula cuando solo vamos a hacer una multiplicación pequeña una división verdad o vamos a sumar dos tres argumentos ahora si ya vamos a sumar bastantes entonces si utilice la autosuma o utilice la función suma él nos hablaba aquí del asistente de funciones y este es el cuadro de diálogo del asistente de funciones aquí están algunas de las todas las categorías de funciones que tenemos están ordenadas alfabéticamente puede buscar en las usadas recientemente la que yo he utilizado recientemente es la función sim y si usted sabe a qué categoría pertenece una función entonces viene y selecciona esa categoría como por ejemplo la categoría de texto mire hay muchas funciones como las que vamos a ver ahorita que son de texto esta función concatenar lo mejor de esto es que usted puede venir a ver aquí la descripción de la función y abre el asistente de funciones donde le va a mostrar los argumentos de esta función cuando no tenemos mucha práctica en trabajar en Excel y somos nuevos en el uso de las funciones lo ideal es trabajarlo a través de esto porque si nosotros vamos agregando los argumentos no tenemos que ponerles ni coma ni punto y coma ni dos puntos a través de este asistente el programa lo va haciendo pero si nosotros ya somos unos expertos entonces nosotros igual llamamos ahí a la función la agregamos y sabemos cuando poner el punto y coma y cuando poner los dos puntos los dos puntos se ponen cuando todo el rango de celdas como por ejemplo en este caso se van a incluir en la perdón cuando todo este rango de celdas se van a incluir en la función al hacer la selección se agrega de la K1 dos puntos a la K9 en ese caso los dos puntos hacen un corte entre el primero y último valor pero incluyen todos los valores que se encuentran en medio que sucede si en vez de los dos puntos yo le pongo el punto y coma ya no incluye los datos que se encuentran en medio únicamente se va a realizar la operación de la suma con el primero y último valor y ahí lo puede ver usted en la selección de celdas que él está haciendo mire solo sumó 85 más 89 entonces volviendo al tema del asistente de funciones esto usted lo puede utilizar cuando usted no sabe si va a establecer ¿verdad? entre medio de las celdas el punto y coma o los dos puntos y además aquí le aparece la descripción de los argumentos que usted va a ir poniendo entonces es muy muy útil este ese argumento de funciones ¿verdad? luego nos vamos aquí esta hoja es parte de esta plantilla de trabajo y están las funciones de texto las funciones de texto como su nombre lo indica ¿verdad? no se trabajan números se trabaja lo que son texto ¿verdad? modificar el texto pasarlo de mayúscula a minúscula texto que está en una sola columna dividirlo en dos o tres columnas texto que está en dos o tres columnas unirlo en una sola extraerlo cambiar su presentación a forma como nombre propio solo las iniciales mayúsculas lo voy a hacer esta función se llama concatenar bueno lo voy a hacer ahora con el asistente de funciones para que lo vayamos viendo esta función se encuentra en la de texto entonces aceptar miren el primer texto que voy a agregar ¿verdad? le hago clic a la primera celda y es lo que le digo yo ahí no voy a poner ni coma ni punto y coma porque lo va a hacer si yo tengo más texto en columna pues entonces lo voy seleccionando él va a ir agregando los argumentos miren lo que Moel nos lo mostraba y aquí dice ¿verdad? que es entre uno y dos cientos cincuenta y cinco pero yo solo tengo dos argumentos dos nombres que quiero que él me una le hago clic en aceptar el error que tiene esta función es que no le da espacio en medio de los nombres entonces lo que tenemos que hacer con acá tener para que nos dé espacio entre los nombres miren le vamos a agregar el punto y coma y luego vamos a agregar comillas va a dar un espacio dentro de las comillas va a cerrar las comillas va a poner punto y coma y va a agregar el otro valor que desea utilizar en la función cierra paréntesis presiona la tecla enter y ahora le va a mostrar el nombre pero con su respectivo espacio ¿verdad? esto no lo muestra la función en sus argumentos fíjense esto es como un algo ¿verdad? ahí que los programadores le han encontrado porque aquí dice texto uno punto y coma texto dos solo le va a mostrar que tiene esas referencias en ningún momento aparece ¿verdad? en la descripción de la función que usted le vaya a poner comillas y menos que va a dar espacio dentro para que se lo muestre lo voy a volver a hacer por si tienen dudas punto y coma comillas espacio comillas punto y coma segundo valor enter esta función es relativa se utiliza en las referencias relativas aplica en la serie de relleno ¿verdad? porque lo que hace es mostrarse agregarse tanto en las filas y ahí la podemos ver H20 y 20 y nos muestra ya el nombre separado esta función también se puede realizar con fórmula y es igual el signo de compañía o ansper no sé cómo le llaman y último valor este es a través de fórmula lo único que también nos da el error que no da espacio ¿verdad? tiene que poner después del signo punto y coma las comillas dar el espacio y el siguiente valor y ahí le va a aparecer con ese espacio muy bien voy entonces con las siguientes funciones la función funciones de texto también aquí lo que nos está pidiendo es que hagamos la función para convertir ese texto de mayúscula que utilicemos la función mayúscula para convertir ese texto en mayúscula mire convierte una cadena de texto en letras mayúsculas tienen que estar minúsculas el argumento de esta función únicamente es la cadena de texto que va a convertir en mayúsculas caso contrario tenemos las letras mayúsculas entonces queremos convertirlas a minúsculas función minus convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas el argumento únicamente es texto enter y ahí está lo que va haciendo tipo oración función nombre propio convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según según corresponda la primera letra de cada palabra el argumento de esta también es texto tipo oración igual nombre propio texto tipo tipo oración preguntas con estas cuatro funciones concatenar mayúscula minúscula y nombre propio estamos bien hasta aquí nos ha quedado claro el uso de esas funciones lo que hablábamos el asistente de funciones sí está claro dicen los demás están bien callados están bien concentrados digamos todo claro dice Darío Misael también dice sí la verdad es que estas funciones de texto no son de mayor análisis esta función en en el caso de esto podemos utilizar para este ejemplo podemos utilizar tres tipos de hay tres funciones diferentes en este texto en columna lo que nos tenemos que hacer en esta plantilla es extraer el texto que se encuentra en una sola columna para dividirlo en tres columnas entonces vamos a utilizar la función izquierda y nos traemos el texto de la izquierda la función derecha y nos traemos el texto de la derecha y para traer el texto de en medio utilizamos la función extrae estas funciones a pesar de que son de texto si son un poquito más complicadas me voy a traer el texto de la derecha ahí está mire devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto doble clic esta tiene dos argumentos en el primero es la celda de donde va a extraer el texto que en ese caso es la b6 como va a saber usted si va a poner punto y coma o dos puntos después del texto usted tiene que fijarse cuál es el signo que ahí le muestra por lo general es el punto y coma en estas funciones que tienen dos rangos que tienen dos argumentos el número de caracteres que contiene esa esa palabra que usted se quiere traer me quiero traer julio andrade o me quiero traer solo solo julio veamos si me quiero traer julio andrade julio andrade tengo que tener una idea de cuántos caracteres hay en esos dos nombres incluyendo los espacios 245 245 voy a escribir 10 y esta función es de ir al cálculo definitivamente mire que es lo que me falta traerme dos letras del nombre julio entonces en vez de 10 le voy a escribir 12 estas funciones si quizás a veces las sienten un poquito como enredadas porque hay que contar como le digo el número de caracteres que se quiere traer y no es tanto contarlo sino hacer un un análisis rápido como en este caso julio tiene 5 letras andrade tiene 5 son 10 el espacio de en medio entre la de los nombres cuenta como carácter y el espacio después de la coma también cuenta por eso le tuve que poner 12 voy a hacer el siguiente esta función no le sirve si usted la arrastra porque mire bueno le puede servir para usted no estarla escribiendo y venir a cambiar aquí en este no son 12 sino que me tengo que traer pedro pedro entonces le puedo poner 14 mire pedro enrique me tira un error creería que quiere un espacio más quiero ver si al ponerle 15 me lo va a quitar no siempre lo da a saber de qué es en este otra mire me tengo que traer hugo es de 12 igual le pongo 14 no sé si vamos comprendiendo en este caso me quiero traer el nombre Andrés y solo creo que me faltan 2 4 entonces 12 más 4 16 ahí está Andrés Eduardo esta sí siento de que a veces puede ser un poquito como les digo complicada o enredada porque se pierden a veces en los números que tienen que traer voy con la función izquierda mire lo mismo hace lo mismo solo que del lado contrario el texto se encuentra verdad en toda la columna B6 y ahora el número de caracteres que se quiere traer si se quiere traer solo un apellido porque allá estamos poniendo los dos nombres entonces ese es corto Aguirre tiene 2 4 6 7 pongámosle 8 porque siempre necesita uno como de espacio mire igual la puede arrastrar y luego irla corrigiendo la voy a hacer de nuevo para que entendamos bien izquierda B7 punto y coma el número de caracteres es me quiero traer Castro tiene tiene 5 cuente las letras que tiene cada nombre o cada apellido y agréguele uno creo que por ahí anda para que se los traiga de manera correcta igual izquierda de 8 punto y coma cuántos tiene chachagua tiene 3 6 9 le pongo 10 nos ha quedado claro esto cómo se va a traer el apellido que se encuentra en medio aquí utilizamos una función que se llama extrae devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales primero la la celda donde se encuentra el texto segundo la posición inicial si es el segundo apellido y la posición inicial de aquella era como 2 4 6 7 como 8 creo que la posición inicial de esta es 9 cuántas letras cuántas letras tiene el segundo apellido que me quiero traer es el número de caracteres 3 6 pongámosle 7 mire García quiere quitarle la coma entonces no se traiga 7 sino que tráigase 6 voy a hacer esta de nuevo igual extrae celda donde está la cadena de texto la posición inicial si Castro tenía 5 6 entonces la posición inicial para Bermúdez debería andar por 7 punto y coma cuántos caracteres tiene el apellido Bermúdez 3 5 6 7 8 8 o le pone 9 de una vez vamos a ver por la coma Bermúdez me faltó uno se me quedó la Z qué pasa si usted no escribe el número correcto se quedan letras verdad o se trae de más si le escribo en 7 en la posición inicial si le escribo más me voy a traer parte del apellido Castro en este caso me falta una letra ahí está igual verdad la puede arrastrar y aquí ya solo viene a cambiar las cantidades en este caso cuál tengo que quitarle a este 7 me he traído tres letras del otro apellido entonces 7 menos 3 4 me traje casi todo el apellido entonces le tiene que poner más era para arriba teníamos 7 necesitábamos dejar 3 más 10 en Pérez ya es muy largo 9 hay que quitarle 2 probemos con 7 me traje ahí está no Pérez todavía tiene la HDU voy a quitarle 2 le quité el número que número tenía 7 creo que tenía ahí está pero todavía me aparece la coma si no quiero la coma entonces con 6 6 ahí está entonces así es como se utiliza esta función extrae la verdad es que no es nada fácil estar ahí cambiando los números y ver si me traigo letras del apellido o del nombre verdad pero eso es así es como se utiliza esta función extrae la función concatenar la función tipo oración estas son algunas de las funciones de la categoría de funciones de texto igual junto con esta plantilla viene la tercera hoja donde tiene ya estas notas verdad esta es la función promedio la cual se utiliza para sacar promedio referente a notas aunque no pueden ser solo notas sino que ventas compras todo lo que es cantidad de número verdad le podemos sacar su respectivo promedio llamamos a la función promedio y agregamos todo el rango de celdas a través de las cuales queremos que él nos saque el promedio mire esta función es igual que al igual que suma verdad de las funciones que más se utilizan muy fácil y no necesitamos hacer una referencia absoluta sino que al hacer la serie de rellenos pues ella se va a completar y conforme a los datos que se encuentran en estos cuadros de notas así ella va a mostrar los promedios tenía otro otra hoja que yo agregué para que vieran cómo es la función promedio agregada con fórmula en donde las notas verdad ya tienen un porcentaje como en este caso que el promedio el primer promedio ese 8.7 quiero que la función promedio lo multiplique por el 35% que la función el promedio el segundo promedio que es 8 lo multiplique de nuevo por el 35% y el tercer promedio que aún no he sacado lo multiplique por el 30% en lo práctico verdad en la vida cotidiana así son los promedios cada periodo cada trimestre tienen un porcentaje que conforman la nota final entonces se las quería mostrar pero ya no tengo mucho tiempo porque me quedan dos minutos y tenemos laboratorios que hacer no sé si se fijaron que escribieron en el grupo que el día de mañana creo que van a revisar la plataforma entonces hay que resolver el laboratorio de la semana y el laboratorio de medio curso que tiene ocho preguntas de la primera y segunda semana entonces vamos a ir viendo esto para terminar y pues si tienen dudas comentarios o algo el día lunes los podemos iniciamos la clase con eso dice la número uno es un ejemplo de fórmula en excel las fórmulas ya sabemos que son las que nosotros elaboramos y que llevan operadores numéricos por lo tanto esta es una fórmula donde se va a sumar y el resultado se va a dividir esa es la ventaja de la fórmula mire que puede incluir dos operaciones matemáticas dentro de una sola mientras que las funciones ya están establecidas así número dos es un ejemplo de función en excel las funciones verdad ya son las que no llevan los operadores matemáticos sino que a través de la palabra se definen ya qué es lo que van a realizar responda como verdadero o falso a la siguiente afirmación los argumentos pueden ser valores constantes números textos fórmulas o funciones esto es verdadero todos los argumentos de las fórmulas o de las funciones pueden ser números y vimos las funciones de texto fórmulas y funciones les mostré como adentro de la función podemos crear una fórmula el error que nos va a aparecer cuando tengamos este tipo de signo verdad numeral les explicaba que es cuando tenemos la hora negativa una hora negativa una fecha también que no coincide verdad y cuando el ancho de la columna no nos permite no cabe el contenido del texto verdad entonces en vez de estar solo borrando tenemos que cambiar el ancho de las columnas y ahí poder ver si lo que nos está dando es un mensaje de error o simplemente a cambiar el ancho de la columna pues vamos a solucionar ese error verdad vamos a ver el laboratorio de medio curso donde lo que están son las preguntas del primero de la primera y segunda semana este día pues terminamos ya la segunda semana de clase verdad ya solo nos quedan dos semanas ya el lunes iniciamos lo que es la tercera semana y pues así sucesivamente verdad los días se nos van acabando y vamos avanzando con lo que es en el curso estas preguntas están relacionadas con la la información que hemos visto acerca de la primera y segunda semana y es el examen de medio curso que como les decía tienen que terminar este día para que mañana que ya revisen la plataforma pues ustedes ya tengan ahí su respectiva nota no no Darío este estos laboratorios se pueden hacer varias veces si usted considera que no se sacó una buena nota creo que lo puede volver a enviar así nos habían informado antes sinceramente en estos cursos no sé pero yo di uno en diciembre y esa era la dinámica que lo podían hacer de nuevo si las respuestas no eran correctas dice ejemplo de referencia relativa ya sabemos que las referencias relativas verdad son las que no están marcadas por signo de dólar ejemplo de la referencia absoluta parcial en columnas quiere decir que el signo de dólar está antes de la columna verdad cuál de las siguientes opciones describe el error de y o dice se produce cuando el ancho de la columna ese no es cuando se ha introducido un tipo de argumento cuál era este error acabamos de estar leyendo cuando era que nos aparecía ese error en el caso del de de la en el caso que nos aparecía ese error no cuando se divide por cero lo teníamos ahí en la cómo se llama en la en los contextos que vimos verdad yo realmente de esos errores no no mucho es de irlo a ver ah pues ahí dice ya hay dos contestando que es cuando se divide por cero la división ah sí aquí está aquí las letras lo dicen la división por cero se me termina el tiempo ustedes terminan de contestarlo ejemplo de referencia absoluta parcial en filas el número el signo de dólar inicia antes del número este error es cuando lo hacemos por una hora negativa o no cabe el contenido en las columnas cuál de las siguientes opciones corresponde al concepto la celda que está actualmente seleccionada es la la celda activa verdad cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa es control y el click verdad izquierdo todas estas son cuando las celdas están a la par pero la navegación no correlativa es cuando están separadas 7 8 cuál de las siguientes opciones se utiliza para activar los diferentes tipos de referencia en la F4 se utiliza dependiendo de la configuración del equipo lo puede hacer con la tecla F4 muy bien hemos terminado la clase de este día como les digo ustedes terminen ahí este este laboratorio verdad y nos vemos si Dios nos lo permite el día lunes nos conectamos de nuevo para la clase verdad así es que que pasen una feliz noche que tengan un bonito y merecido fin de semana que sea de descanso terminen ahí todo lo que tengan pendiente practiquen algunas plantillas verdad de trabajo y pues nos vemos el próximo lunes primero Dios a las 9 de la noche feliz noche para todos